Hola sabies, no había hecho ningún vlog esta mañana porque he estado muy ocupada, hoy voy a ir a una baby shower y aparte estaba haciendo una comida, editando un poquito el video y si, ya se me está haciendo bien tardes, así que ya me voy a ir. Aquí está la comida, la de la zapeta, yo voy a agarrar a lo mejor una de estas, pero es que quiero enredarlo de la ropa, todo lo de la ropa, esos sirven muy bien para hacer los rizos. Aquí mira. No puedo no hacer. Espérate. No puedo no hacer. Ah, no sabiste, espérate, déjame meterlo. ¿A tu si puedes no hacer? Tengan, Mayra me pasan una servilleta para la niña. Muy bien. ¿Qué es el? Oh Dios mío, ¿qué haces? No, 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 no. No, me falta. Le faltó, me falta, me falta. No, no, me falta. Ahí está. Ten. No, no tengo servilletas. ¿Qué es eso? Ay, se la voy a caer, se la voy a caer. No, no tengo servilletas. A ver. Ahorita te lavas la mano, ¿ok? Porque no hay servilletas Oh, voy a hacer las lavas Ay, se me cayó mi piña Ahí va Batallando a agarrar su piña Porque se le cayó a él Ahí está ya Ahorita te toca Ok, ya Vamos a esperar que se empiece Chicas, chicos Ya me voy a dormir Ya llegué a casa En el Baby Show me gané dos premios Casi siempre que juegue así a visitas A veces me gano un premio Porque son muy buenas esos juegos No nos crean Sí jugué un juego y gané Ahorita me voy a quitar el maquillaje Y ya para dormirme Espero que hayan tenido un buen día hoy Y que les estén gustando estos vlogs Que estoy haciendo Así es que sí Voy a quitar el maquillaje Con este limpiador para la cara En veces uso el aceite de coco Que creo que ya les había dicho de eso Y también uso lo que son las toallitas Para quitar el maquillaje Y también he estado usando Uso un producto como un jabón Líquido Para limpiarme muy bien todo el maquillaje Lo uso un tonificador Y uno de los jabones que uso Son de Clinique Solamente que a veces uso este De Clean and Clear Este hace mucha espuma Y con eso me limpio la cara Ya he grabado muchos videos De mi rutina De cómo me lavo mi cara Y todo eso Solo que al final de todo No sé por qué nunca Edito el video Y nunca lo subo No sé por qué Porque siempre pasa algo Que no soy tan satisfecha Con lo del video Cómo queda y todo eso Pero tal vez más adelante Haga el video de eso De mi rutina De mi cara De cómo me lavo mi cara Y todo eso Y sí Ahorita me voy a cepillar Los dientes Y acostarme Así es que Espero que hayan tenido Un buen día Y nos veremos Nos veremos en otro vlog Buenas noches Bye Bye